Hola, ¿cómo están? Damos inicio al noveno capítulo de los CTM, acá con el gran CTM, Nicolás Perich. ¿Cómo estás? Hola, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabes qué? Sáte una libreta, porque voy a empezar a anotar los puntos yo, porque para mí que me estáis cagando, bueno. ¿En serio? No. Te juro porque... Oye, está todo registrado acá en YouTube, así que no sintáis que... Bueno, te cuento yo nomás. Ya, ok. Con respeto, pú, bueno. No, está bien, está bien. Oye, Nico, mira, la tarea para esta semana tiene que ver con elegir a los 10 mejores defensas de la historia. ¿Fue muy difícil llegar a eso? Es que yo sigo insistiendo que es difícil cuando tú no tenés registro, registro de imagen, registro visual de algún jugador. Entonces, por registro visual, yo hice mi ranking, por lo que logré ver o por lo que hay para ver de tal o cual jugador. Seguro, seguro. Seguro. Y al elegir centrales, laterales, ¿también se te mezcla un poco el tema? ¿Lo complejiza eso? Claro, porque es difícil poder elegir en posiciones que son muy diferentes. Pero en el fondo, lo que yo elegí fueron grandes defensores directamente, porque podríamos haber elegido laterales que por su capacidad de ataque también podrían haber sido, pero en esencia son grandes defensores los que elegí yo también. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, vamos entonces con este listado. ¿A ver cómo anduve? ¿Ah? A ver cómo anduve contigo. Sí, bueno, porque es una votación para que sepa la gente. Tú y yo elegimos los 10, le ponemos puntaje y queda ordenado de la siguiente forma. En décimo lugar, Sergio Ramos y noveno, Ronald Koeman. ¿Qué te parece esto? Hay dos tipos que marcaron épocas. Uno en el Madrid, otro en el Barcelona. Hay ninguna duda. Ronald Koeman tenía un disparo respetable y Ramos tiene uno de los cabezazos más increíbles de todo el fútbol europeo hasta el día de hoy. Seguro. Bueno, y aparte son de los defensas más goleadores de la historia. Koeman, como dices tú, anotó el gol con que el Barcelona ganó su primera Champions, el 92. Sí. Buen tiro libre. Así que lo vale. Si tuvieras que quedarte entre uno de los dos, ¿con cuál te quedas? Con Ramos. ¿Con Ramos? Sí. Yo me quedo con Koeman. Tú sabes, pues yo soy Koeman. Vos soy Koeman. Exacto. Ahí está, saludos a Paul. También te manda saludos a usted. Hola, Paul. A Pablo Suárez. Hola a todos, Pablito. Saludos para ustedes que están comentando. También escojan, por cierto, su defensa. Exacto. Octavo lugar, Bobby Muir. Tenés tu opinión ahí. Exacto. Octavo lugar, Bobby Muir. Y séptimo, Cafú. Ese lo pusiste tú. Yo a Bobby Muir no lo tengo ni un registro. Sí, bueno, Bobby Muir, cuando se hacen rankings, se suele poner entre los mejores defensas de la historia. Capitán de Inglaterra, 66. Tremendo, tremendo defensa. Y Cafú, bueno, ¿qué decir? Para mí, de los mejores laterales que vi en mi vida. No, lejos. 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 Un tipo que defendía muy bien, pero también atacaba muy bien. Era increíble. Un estado físico, envidiable. Yo me acuerdo cuando, no sé si fue un partido de Marcelo Salas contra Messi. Vinieron los amigos, auspiciado por una marca. Vino Cafú. Yo vine, yo fui, po. Ah, tú sabes. Ya estaba, Cafú. Sí, sí, fui, po. Oye, ya estaba. Me tocó en el equipo. No, pelo. Se sacó la polera. Tenía músculos por todos lados. Me bañé con ropa. Yo me acuerdo. Dije, no. Te retiró hace 10 años. Miren cómo está. Pero lleno de músculos. Estaba trabado. Estaba ahí. Y todavía, me acuerdo ese día, el partido corría para allá y corría y corría y corría y corría. Es impresionante el estado físico. El estado físico. Porque tú, en sí, llegaba a Chile y harías sido titular en cualquier equipo. Como con 49 años. No, tremendo. O ese fue cuando yo se querió. Eso, se pasó. Se pasó. Ahí Rodríguez dice, para todos los defensas, patatieza como yo, Ramos es Dios. Honesto. Ante todo. Sí, pata dura. Si Ramos, pero si el defensa también tiene un grado de maldad en todo lo que es el juego. Digamos, maldad bien entendida de ir fuerte, de hacerse sentir por atrás, de ir comiéndole la cabeza al delantero. Si es pata dura, es necesario en todos los equipos. Bueno, tú tuviste compañero al Rafa Larra, así que... Ahí hay pata de gol. Pata de paleo gol. Exacto. Vamos a los siguientes. Entonces, sexto lugar, Franco Varesi, quinto Elías Figueroa. Franco Varesi. Tremendo. Qué jugador, Franco Varesi. Cuánta categoría. Y Don Elías, ni hablar. Don Elías, ahí, por una cuestión de registro también nomás, nosotros a lo mejor podemos llegar a ser injustos con Don Elías, porque Don Elías, para mí también, en el tres o el cuatro, seguro, seguro. Y seguramente, para los que tuvieron la suerte de verlos jugar, Don Elías estaría mucho más arriba. Exactamente. Bueno, para los que disfrutaron al Milan de Arrigo Saki, donde estaba Gullit, Van Basten, Rijkaard. Atrás estaba Varesi, el que paraba esa defensa. Él era el patrón de todo. Y está la linda historia, cuando fue nominado al Mundial de Estados Unidos, el tipo se lesionó al inicio del Mundial, y nadie ha dado un peso por él, y él volvió a jugar en la final, ante Brasil. Lamentablemente para él no pudo... La pierda en la penale. Claro, la pierda en la penale, no pudo ser campeón, pero no quita para nada lo gran jugador que es. Terrible. Ya... Tremendo jugador. Nico, nos quedan cuatro jugadores. ¿Quiénes te suenan que faltan? Bueno, Frank Beckenbauer, tiene que ser sí o sí uno. Ya. Paolo Maldini. Otro, ya. Roberto Carlos me faltan. Ya, perfecto. Yo tenía a Roberto Carlos también, que para mí también ha de ser uno de los mejores defensores de la historia. Sigamos entonces, nombraste tres, y quedan cuatro. Roberto Carlos y Pasarela. Ahí está, Pasarela. Daniel Pasarela, capitán de Argentina, campeón del 78, y para muchos con Elías Figueroa, de los mejores centrales de la historia del fútbol sudamericano. Yo también coincido. Oye, y para ti, porque esta comparación es bien, bien terrible, ¿por qué prefieres a Roberto Carlos que Cafú, siendo que los dos son jugadorazos? Es que ahí ya entramos a tallar en gustos personales, por ejemplo, y que no tienen directa relación con lo defensivo. O sea, tienen directa relación en cuanto a qué, que cuando tú tenés la pelota, o estás atacando, estás defendiendo en el fondo. No tenés para qué estar metido en tu área haciendo defensa real, sino que Roberto Carlos tenía la posibilidad de cerrarse, cruzarse, mucho más que Cafú. No era tan pegado a la línea de la banda y podía generar presión más arriba y todo lo que generaba en ataques, con sus tiros libres, con su cabeza. No, Roberto Carlos, sus remates al arco cuando le queda espacio. Entonces, indudablemente que influye también el hecho de todo esto. Por mí que no es solo un defensa categorizado como tal, que no era un lateral que te abandonaba la zona, era un lateral que estaba en la zona cuando había que estar. Entonces a mí me gusta mucho más Roberto Carlos. Yo tuve la suerte de enfrentarlo cuando él jugaba en Feyer. Y yo jugaba en mi equipo en Turquía. ¿En serio? Sí. Tiró un tiro libre, fue un... 40 metros me hizo hacer un gol de tiro libre. Y yo... ¿Y lo cumplió? Y gracias a Dios no vino de aire recta, sino que le pegó y la pelota pegó en el piso. Entonces le quitó el efecto banana ese que le pegaba a usted, Teo. Se lo quitó. Y yo la tomé abajo. Fuerte, pero abajo. Ya sin el efecto necesario del tiro libre. Entonces tuve suerte. Pero una potencia. Lo fuerte que venía. A los supercampeones como que le pongo la mano y la pelota quedó tirando. Oye Nico, mira, yo sé que tú eres ejemplo para muchos niños, sobre todo en Talca. Pero mira, vamos a mandarle saludos a alguien. Mira, dice... Estamos aquí en clases de física con los cabros. No, bro. Buenas cabros. ¿Qué clase de física salgan a ver a los CTM, weón? No, si están dentro de la sala. Todavía es todo clase. Oye, existe la física. Uy, que mía. Como el fuero en ese. ¿A qué te sirve la física? Como en la vida diaria. Como para no caerse de hocico. Claro. Y después cuando ya... Físicamente pongan las manos, weón. Tiene que ir con la gravedad. Porque después cuando tú vas conociendo a tus amigas, vas dándote cuenta que hay cosas que flotan y otras que caen. Yo creo que va por ahí, ¿o no? Claro, y otras que cuelgan. Pero en el fondo, yo lo que le diría a los cabros, que le pregunten al profe ahí, yo tengo una ley física, este pelotazo, esto es serio, weón. A ver, ya, vamos. Cabro, ustedes que están en clase de física. ¿Qué es más fácil? ¿Tirar o empujar? Y esa es una ley física. Digamos que un auto. ¿Qué es más fácil? ¿Tirar? Digamos, con una cuerda, tirar de adelante hacia atrás o empujar de atrás hacia adelante. Vos me decís lo mismo que fue, oh, hay una ley física que lo explica y los cabros ahí nos van a responder que hay que ejercer menos fuerza. Yo pensé que... No, es verdad. Yo pensé que es más fácil tirar, sobre todo ahora, weón. Pero no se hay... Deja que los cabros... La pierden. Que se entren en el juego, weón. A ver si están en clase, y son varios, cómo van a ser vivo. Y me decís que era una respuesta entretenida. Tú cuando chico, pues caí el teléfono y te contestaba el papá de tu amiga. Cagaste. Cagaste. Y después empezó a evolucionar la cosa, ICQ, Whatsapp, ahora tienen Tinder, pues bueno. Mira la weón. Mira. O sea, ahora es más fácil tirar. Acá, mira. Otra respuesta. Sacamos tiempo y distancia del gol de arco a arco de Perich en la Sudamericana. Mira, en física. Mentira. Mira. O sea, no han aprendido ni una weón. Ni una weón. Anda puro weando, cabrón. Bueno, digan cuántos. Pero cuéntenla, cuéntenla. Claro, ya que nos tiraron el dato, tírenla. Yo no tengo idea. Yo... Quedó adelantado y le pegué ahí nomás. Yo tengo claro el número, pero lo voy a decir para que no me copien. Yo creo que ellos lo van a tener. Así que sigamos con esto. Cuando no es frío. Ya. Roberto Carlos y Pasarela. Y bueno, los dos primeros son los que tú habías dicho, Nico, claramente. ¿Ah, sí? Sí, porque no van a quedar fuera de este listado estos dos cracks. No es posible. Terminamos con Franz Beckenbauer y Paolo Maldini. Bueno, Beckenbauer... Paolo Maldini tenía una cualidad, aparte de todo, era muy encantado. Paolo Maldini. No, pero Beckenbauer... Beckenbauer, bueno, otro nivel. Los mayores exponentes en conjunto con Tonelía de lo que es ser un último hombre, un central. Ellos modificaron el fútbol con respecto a esa posición, a lo que tenía que hacer un central, a la categoría, a la jerarquía, a la prestancia, a lo voraz que eran para la marca. O sea, en eso que hablábamos con respecto a los registros que uno puede tener a la mano, lo único que te demuestran es que es jerarquía, que era una capacidad de entender el fútbol en esos tiempos que era muy diferente. Don Elía y Beckenbauer era una categoría, una prestancia, jugando, vienen los cruces, Don Elía una fiera. Y bueno, y Maldini sí que es más contemporáneo nuestro, lo mismo, con un fútbol absolutamente moderno ya, el tipo marcaba una diferencia con respecto al resto. En general, nosotros debiésemos, bueno, si tenemos a dos, Varese y Maldini, el fútbol italiano se caracterizó siempre por muy buenos centrales. Muy buenos centrales. Sí, y más encima ellos jugaron juntos, esa es la gran gracia. Claro, alcanzaron a jugar juntos y todo el cuento. Oye, si usted fija, ahí está uno de los temas, de que en este listado de 10 hayan dos que hayan jugado juntos, en la selección y en el Milan, y que tiene como principal resultado que les haya ido también en Europa, dos años seguidos, el equipo de Arrigo Saki fueron bicampeones de la Liga de Campeones, y no sé, yo encuentro que la gracia de Maldini que lo pone tan arriba, para algunos puede ser competir con Beckenbauer o superarlo, para mí no, pero sí quedar claramente segundo es que él hizo de todo, porque él partió como central, después fue lateral, incluso de stopper cuando jugaron con línea de tres, y aparte tuvo que enfrentar a los mejores jugadores en un periodo de tiempo donde se marcó a Platini, marcó a Maradona, marcó a Ronaldinho, marcó a Ronaldo, marcó a Zidane, creo que a Messi no lo alcanzó a enfrentar, a Cristiano sí, entonces, si te fijas, es tremendo, es tremendo, de los mejores sí, le tocó, y bueno, y siempre muy respetado, siempre un tipo que era muy respetado, muy temido por los contrarios, no era grato de enfrentarlo, sí, claro, una capacidad de otro nivel, es mucho más difícil encontrar diez nombres para esto de defensa, implica categoría, porque la semana pasada le decíamos a los delanteros, es mucho más fácil elegir delanteros por una cuestión de goles, de números, de lo que generaron, está mucho más en la mente de todos los que son goleadores, el gordo Ronaldo, Ronaldinho, lo que quiere, Levan, Doki, Benzema, me entendí lo que te quiero decir, es mucho más sencillo, George, podemos irnos para atrás, Chepchenko, y Pampas, tenemos un recuerdo más palpable de los que han sido goleadores, de los que dejan la magia, pero los que destruyen y también entregan una magia diferente, era más difícil, era mucho más difícil poder hacer un ranking entre los defensas. Así que ahí está el listado de los diez mejores defensas de la historia, y para la próxima semana, Nico, tenemos tarea, y tú obviamente con propiedad, porque toca elegir a los diez mejores arqueros de la historia, así que lindo desafío, pero no tengo, día a ti vos así, No, yo necesariamente no tengo que estar, ahora si la gente del programa insiste, yo creo que no soy quien para decirles que no debo estar en el listado, yo acepto sugerencias, absolutamente. Muy bien, me parece tu sinceridad. Oye Nico, hay eso, sonríe, sonríe, porque se te va a quedar la sonrisa pronto. Eso. Porque en la última semana, un caballero que se refirió a ti, entre otros. ¿Ya? No sé si tú conoces, ¿has tenido el gusto de conocer a Leonardo Vélez? Sí, él fue técnico mío en la suspecte de Chile. ¿Y qué impresión tienes de él? ¿Era bueno, era malo, era vago, era flojo, o qué? No fue hace tantos años, pelo, pero no fue un periodo tan largo. Después llegó Fernando Carvalho, él se fue, no siguió. El rato que estuve con él tampoco fue mucho lo que me dejó, no, no, no. Recuerdo que íbamos a jugar a algunos lugares, a algunas regiones, que llegaba en su auto, no estaba con nosotros en el pub, entrenábamos en Quilín, llegaba más tarde, eso, como técnico, eso es como técnico. ¿Y como persona? No sé, no lo entiendo a Eduardo Leonardo por qué se quiere inmiscuir en cuestiones que no, a lo mejor necesidad de poder conversar, de pantalla, no sé, no es cierto, yo no la tengo porque como es claro, él tiene razón, yo a lo mejor porque yo hablo estupidez en la tele, pero bastante acertado estaba porque me tocó compartir qué dijo, ¿verdad? Que te encuentra descerebrado, descerebrado. Ceres descerebrado. O sea, te dijo... Está hablando de los marcianos, vienen los marcianos que son seres descerebrados. Son Leonardo, ¿qué aquí no, Leonardo ya? Mundialista del 74, dice el 74. tiene harto año ya. ¿Unos 70, 70 y algo? Sí, si quieren te lo busco, pero claro... Pérez Vidal, Herrera, Pinilla, Valdía, Pérez Vidal, nos mató a todos, no de España. A todos, él seguramente... 77 tiene. ¿Cuánto? 77. Bueno, él ha vivido desde el mundial del... el mundial sub-17 con el tercer lugar, es histórico. Claro, fue técnico de poli, de rosa y tal. Sí, pero, a ver, no vamos a debatir si eres descerebrado o no, eso se lo podemos preguntar a tu mujer. Yo creo que tiene un gran concepto de descerebrado, creo que me favorece. Sin cerebro, o sea, hueón, no lo quiso así con esas palabras. No, pero... Yo te digo, la verdad, apelo salir de responder a Don Leonardo, es darle tribuna para que él vuelva a opinar algo que no tiene pie ni cabeza, descerebrado. Yo, la verdad, que me preparo harto, miro, leo, me informo, jugué 25 años al club profesional, manejo bastante lo que son los sistemas de juego, voy al estadio en los partidos para tener una visión más amplia. La verdad, la verdad, que puede que sea un descerebrado, pero me mato buscando información y preparándome no solo del fútbol, o sea, es que yo, la NFL, el básquetbol, si me piden golf, golf, si me piden béisbol, béisbol. Entonces, descerebrado, yo por lo menos no me considero un descerebrado, creo que son poco aceptados los comentarios de don Leonardo, nomás, y me gustaría entender el concepto, si a él le gustaría estar de este lado y yo y nosotros emitiendo juicios de lo que es o no es la gente. Yo, él creo que tuvo un momento de gloria con la S7 y hasta ahí llegamos. Y como jugador fue excepcional, eso, pero de un tiempo a esta parte se ha caracterizado por comentarios que creo que no están a su nivel, nomás. Uno esperaría de una persona como don Leonardo comentario con menos carga, como que fuera, como que si tuviese un dejo de rabia porque estamos los medios y él no. me parece que no tiene mucho sentido porque al final el único descelebrado termina siendo el que emite el juicio con respecto a gente que por lo menos se prepara bastante bien para poder estar al día. Yo estoy al día, me preparo, tú estás inconsciente, me gusta lo que hago, te tengo a ti como amigo y siempre me estáis dando datos y siempre estamos conversando de fútbol y estamos siempre... Entonces, él... Ahí me está hablando el otro CTM que anda por ahí, está ocupado. Entonces, te digo, la verdad, mándale el coso al otro CTM pelo, ahí sí podía. Sí, claro. La verdad, hermano, no... Yo lo que... Yo lo miro a Don Leonardo por lo que hizo por nuestra... Como hizo como jugador, creo que es muy respetable que a los seleccionados hay que respetarlo absolutamente siempre pero que en este caso yo la verdad no creo ser un ser tan descelebrado. Hice 25 años de una hermosa carrera que él también defendió con buena y diente y después siguió de técnico. Entonces, el referirse así a exjugadores que de verdad que hay uno que es activo como Arturo y otros cuatro que tuvimos una carrera linda y no sé si la mía brillante o no soy yo que es para decirlo pero creo que es faltarle el respeto a gente que ha entregado cosas interesantes al fútbol chileno en el último tiempo. Herrera, Pinilla, Valdivia, Perich y Vidal en mayor o menor medida le entregaron cosas súper interesantes al fútbol chileno y los otros cuatro sin estar yo presente los otros cuatro nos entregaron Copa América. O sea, el tercer lugar de las 17 es pelo de la cola al lado de la Copa América de la Copa América que tienen estos cuatro muchachos. Yo soy, a lo mejor yo, soy el más cornetini de los cuatro, ¿verdad? de los cinco pero que me crea que yo sí me preparo y descerebrado no soy. A veces hay que medirse mejor porque si no causa daño y al final queda como ridículo. Bueno, esto parte por un tweet entonces ahí uno dice ¿cuál es el tema de los medios? Que hoy lo único que quieren es ganar un click entonces al final él termina siendo una máquina de noticias porque cada tweet que hace lo van a pescar y lo van a hacer noticias y es su opinión ¿será válida no válida? Bueno, Nico tuvo su su desahogo correcto. El tweet es el siguiente ¿Cómo quisieran artistas de la pintura, escultura, escritores científicos, etcétera salir en la prensa como salen los Herrera, Pinilla, Valdivia, Pérez, Vidal? Seres descelebrados sin contenido educativo pero una sociedad carente en el pensar. Estamos en una sociedad desquiciada. Eso fue. Artistas de pintura ¿pero qué van a salir comentando artistas de pintura? ¿Una pintura? ¿Los escultores qué van? No sé ¿cuánto espacio hay para cada uno de ellos día a día? Nosotros estamos comentando en deporte que no hemos ganado un respeto. Si no estamos ninguno de los seres que él nombra, de todos los descerebrados que él nombra, se lo ganó, se lo regalaron. Todos los otros son héroes chilenos. Y yo soy transversalmente conocido en el fútbol por ser un tipo directo y por decir la verdad. Y porque tengo un contenido y tengo una capacidad de poder explicar lo que viví en base a lo que estoy viendo. Entonces, no sé si soy la voz más autorizada ni mucho menos, pero si hay gente que le gusta como opino y en el canal en el cual trabajamos está muy contento con lo que hago. Entonces, yo la verdad que a Don Leonardo mi respeto y todo lo que quiera, pero el ser tan... ¿Cómo lo puedo decir? El ser tan... El salir a dar declaraciones o hacer tuit para que después venga una contrarrespuesta, yo se la doy con mucho respeto y creo que es gratuito lo que él hace. No sé en qué momento suya estará ni mucho menos, pero bueno, si él tiene ese pensamiento allá él, cada cierto tiempo se manda una de estas para poder salir y tener algo de qué hablar. Y yo, está bien, yo lo respeto, no lo comparto, si es su percepción es una pena porque no sé si estará viendo el programa que hacemos nosotros o el que hace Pini o el que hace el Mago, el que hace Johnny, que siempre digo una voz autorizada para hablar con respecto a temas futbolísticos. Nosotros no hablamos de otra cosa que no sea fútbol o de otros deportes que nos toque hablar. Así que bueno, un saludo para Don Leonardo agradecerle el tercer lugar, pero ya pasé mucho tiempo y ya está. Los polis, los rostas, todos retirados. Están todos, de hecho, poli es compañero nuestro en ESPN, entonces, otro descerebrado. Otro descerebrado, sí. Sí, lógicamente tú te defiendes solo, yo se lo puedo decir a tu favor que la mayoría de los ex futbolistas que están en los medios de comunicación, si no todos, hablan de solo un deporte, el que jugaron. Tú tienes un plus, por ejemplo, que hablas de básquetbol, eso ya te hace distinto. Aparte, sabes hablar, más allá de que se sabe algún garabato como se me puede salir a mí, pero también no deja de ser pensando en los medios de comunicación. Entonces, creo que hay un aporte. La crítica, obviamente, cualquiera puede criticar, el tema es qué filtro pueden hacer los medios para decir, no sabes que esto sí, esto no, porque por ganar un clic, si mañana el viejo dice que en la televisión todos los que trabajan son hueones, que más allá que tengo algo de razón, no por eso va a llegar a un sitio y lo va a titular. Pero es que yo creo que es buscando un poco eso, porque... no sé, yo en realidad en qué sentido pensará Leonardo que es como va a autorizar para criticar de esa forma o para ser tan hiriente. Me parece que una persona de su edad podría tener una categoría diferente, por ejemplo, a la que tenemos nosotros, pero yo, por respeto y lo que nos entregó como seleccionado chileno y lo que le entregó a las selecciones menores, bien, lo que yo estuve con él no fue poco y me dejó muy poquito también, no fue un gran aporte en mi carrera, ni mucho menos en un periodo de formación que a lo mejor pude haber absorbido más bien, pero tampoco estuve tanto tiempo con él. Entonces no... Pasó, pasó la 10. ¿Fue el peor técnico de tu carrera? No, ese es Holt. Ah, ya, ok. No, sí. Ese fue el último en mi carrera. Ya. Ah, verdad, que te retiró. Ya vamos a hablar de esa gente que se escuda en la religión para creer que es buena persona. Oye, pasemos de de este momento algo amargo para un desafío que ya lleva un desafío que ya tiene harto rato por Nico que tiene que ver con elegir la camiseta más fea en la historia de Chile. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan dos rondas, estamos en la semifinal ya. ¿Cachai? Así que vamos ahora a elegir a los dos finalistas de este torneo largo que ha tenido unos esperpentos terribles, pero que creo que llegan los mejores exponentes a pelear el cetro. Vamos con Curicó 95 y Wander 97. Aquí, weón, yo no quiero que la gente de Curicó oye, que te voy a encontrar mentira, yo soy admirador absolutamente de lo que ha hecho el club, de lo que hicieron para crecer, hacer crecer a Curicó unido, me parece fantástico, pero la de Curicó es inentendible, absolutamente, sin la franja que es lo identificatorio de las camisetas de Curicó y de su, de su, de todo su camiseta, a no ser que qué, había unas camisetas pero eran de Linares, mucho más parecidas que eran todas franjas, entonces la de Curicó tiene esta pincha cruzada para identificarse con Curicó, Talca y Linares, ¿me chai? Pero esto que hicieron es cualquier cosa, la de Wander, ya te la doy por la marca que se dio malísimo, pero la de ¿Tú votas por Curicó? Sí, absolutamente. Yo voto por Wander, así que la vamos a dejar ahí en el congelador para que el otro CTM que está lesionado decida después. Tranquilo, tranquilo, lo tenemos que decir hoy día, pero vamos a dejar el like por mientras vamos a pasar a la otra ya, quizás va a ser más fácil de decir New Blens ante Wachipato. A ver, tu gran argumento durante todo este tiempo es que la de New Blens es fea por el feto que tiene en el pecho, ¿cierto? El paté, pues, weón. Claro, pero el auspiciador, pues si el auspiciador fuera... Claro, y si el auspiciador fuera otra cosa, weón, ¿qué hay que hacer? Exacto. La camiseta es fea por la publicidad, en cambio la de Wachipato es fea pero entera. Sí, sí, indudablemente que es fea entera, es inentendible, yo creo que lo hinche Wachipato, esto tiene que haber sido apretarse los dedos en la puerta, weón, porque realmente es inentendible, lo sé, es que es muy, es muy, es muy chistoso y tenemos que entender ahí el contexto de los años que pasó y todo, el puente, paté. Este es el verdadero el echar té paté en el pecho porque ahí queda en el fotograficado con todo lo que es la publicidad, pero lo de Wachipato, lo del smoking es inentendible, entiendo que estábamos pensando. Lo que quisieron hacer es inentendible, inentendible, entonces Wachipato primer finalista y tenemos que jugarnos con Curicó y Wander, está difícil, nos estamos yendo a penales en estánico, no sé cómo lo vamos a decir. A ver, ¿qué es lo peor de la camiseta de Wachipato? Perdón, de Curicó. Que la franja que en el fondo identifica a Curicó unido no llega ni al norte, va hasta la mitad. Si vos te ponías esta camiseta que tendría que haber llegado hasta como por aquí la franja que debiese ser cruzal como la que tiene hoy. ¿Y por qué tiene una acuesta? ¿Qué es eso? ¿Y esta otra raya acá? Sí, sí, es verdad. ¿Y por qué tiene cuadrados blancos? Claro, y en el caso, o sea, tiene muchas cosas malas, en cambio la de Wander, lo malo que tiene, porque es verde, como siempre, ese chorreado de arriba, como crema chantilly que estaba cayendo. Es como que, es como que le tiraron pintura y se le escorrió eso. Como que se le chorreó el helado, ¿no? Claro, como que se te derritieron los helados. Sí. Es algo que te pasa muy seguido. No, cuidado que nos van a bloquear el video, pues. Tiene raza. Sabes que tienen que ir los helados por lo que te pase seguido. Por eso. No, a mí no me sacáis de la de Curicó y tal. Ya, no, pero ahora tomo tu argumento. Tiene más argumentos a favor de Curicó para ser más fea que la de Wander. Así que, Curicó, finalista. Y la próxima semana decidiremos, o sea, el ganador viene del sur. Eso es lo único que es claro. Veremos la próxima semana. Y la próxima semana partimos también, porque lo ha pedido la gente. Vamos a elegir la camiseta suplente más fea en la historia de Chile. Y ahí sí que Nico te va a volver loco porque hay unas cosas tan cortas. Hay por ejemplo la de la U, la fosforescente. Terrible. Oh, oye, si esa no fue hace tanto tampoco. Fue hace 10 años. O sea, claro, es más, tiene que ser hasta el mismo oficiado que tienen ahora. Claro, exacto. O sea, en la marca deportiva. Mala, claro, en la marca deportiva que los oficiados. Creo que se lesiona Ezequiel. Ezequiel Pidella. Discúlpame, la de Colo-Colo de este año, esa negra con gris, con blanco. No, pero Colo-Colo suplente tiene peores, tiene peores. Peor que la de este año que la tenían como mil equipos que era una camiseta como entrenamiento. Sacó una rosada Colo-Colo. No, sí. Pero fíjate que no vaya a ser para el mes de octubre que es el mes de concentración contra el cáncer de mamas. Claro. Eso es en el mes de octubre. Sí, porque la católica sacaba camisetas rosadas por eso. Colo-Colo fue en otra época. Yo también saqué cuando jugaba blanco sacaba para el mes de octubre una especial de las que hacía yo esa con la cara mía. Está bien, está bien en ese caso. Se justifica, se justifica, pero no... Así es. Sí. Oye, Nico, te quiero invitar a un momento emotivo porque ayer nos dejó Eduardo Ravani un gran tipo. También alivió a dos periodistas. Pero me quisiera centrar en Eduardo Ravani porque él en el Japerin Conjá imitaba a quien fuera su ídolo porque él era hincha de la católica. Y lo hacía de la siguiente forma. A ver si está por acá el video. Vamos. Tarde, comenzamos. Estaban dando la película Los Diez Mandamientos. La primera parte. Por eso los amantes del deporte nos encuentran tarde en esta noche deportiva. Tremendo. Ahí está el recuerdo. No, un grande, un grande. Bueno, él, su ídolo, imagínate, compañero y fundador de TVN con Sergio Livingston que le da a la católica un sueño. Después pudo imitarlo y ahora están probablemente compartiendo allá arriba. Y a partir de esto quería preguntarte cómo se vive el humor en el fútbol porque tú eras muy bromista pero a veces como que se malentiende eso, sobre todo cuando se sale de la cancha. Entonces hablan de que a este le gusta molestar mucho, como que yo siento que el humor es parte del fútbol y lógicamente cuando se exacerba el árbitro tendrá que tomar decisiones pero no lo veo como algo malo. Yo siempre yo me retiré y seguramente yo no extraño jugar al fútbol yo lo que más extraño es el vestuario. Eso es lo que más se extraña el día a día la talla el reírse el hacer reír el que se rían que a veces una de las cuestiones más difíciles era un grupo grande de hombres solo el aceptar que se rían de ti. No todos lo aceptan no todos tienen esa capacidad pero a mí me encantaba yo era de los que llegaba con calcetines gozados y me paseaba por el vestuario para que me gritaran y me dijeran porque había días que había necesidades después de la derrota o de los momentos difíciles de hacer algo diferente para que el grupo enganche de nuevo. Yo he hecho la cancha insoportable con mis compañeros con todos no era un callo agradable de hecho muchos técnicos rechazaban tenerme como jugador porque como no me conocían se quedaban con la impresión esa entonces empezaban a llamar jugadores y era llévatelo pero guapo llévatelo 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 te va a arreglar te va a encantar y era así pues llegaba y muchas veces el técnico me dijo nosotros teníamos un temor en que vinieras y hoy nos damos cuenta que fue un asiento y que todo lo que nos dijeron era verdad ¿cachai? y los técnicos así hicieron de hecho y esto como en una vez a Cobreloa cuando después de que salgo de Cobreloa es un momento que puede volver y el técnico estaba en ese momento dijo que no porque él creía que yo le iba a cagar el camarón y los dirigentes dijeron pero que está equivocado que está equivocado le preguntó a los jugadores y al final decidió que no y y no no volví no volví a Cobreloa no voy a dar un nombre porque no tiene sentido no pero sucede o sea la impresión esa de ser un jugador conflictivo que era yo dentro de la cancha no era un gallo simpático en lo absoluto contrastaba absolutamente con la personalidad que tenía yo afuera que tú me conociste esa misma que tú conociste era así yo todo el día en el vestuario siempre de hecho cuando ando a veces un poquitito más bajado deprimido con problemas ¿qué te pasa? tú estás en el canal me dices bueno ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? o sea si yo no me ando riendo y ando con la talla flor de piel probablemente que la gente siente que algo pasa ¿estás? yo siempre fui así siempre con todo o sea con todo desde que entraba al estadio y que me voy a abrir la puerta es que ha sido el ASEOL todo que es la idea a fin de cuentas o sea es que sí la importancia del camarín del camarín contento digo o sea en un equipo de trabajo también imposible no tener una cercanía con el que necesitáis trabajar porque la afinidad es la que marca la diferencia cuando hay un vínculo entre alguien es lo que marca un conocimiento mira a veces ni siquiera es un vínculo es un conocimiento pero cuando es vínculo es más fácil el conocimiento entonces tú puedes marcar diferencias porque el extra todos los futbolistas son futbolistas buenos para el fútbol para la pelota ¿cuál es la gran diferencia? cuando los grupos logran compenetrarse conocerse y eso eso termina llevando a tal hecho yo no tengo ninguna duda que el campeonato de Cogresal en base a lo que logramos como grupos a lo que nos queríamos a lo que nos cuidábamos a lo que el esfuerzo que hicimos a cómo entendíamos las órdenes jerárquicos desde Dalcio hacia abajo capitanes jugadores y todo hay una jerarquía muy bien entendida nadie se pasaba por el chorro todos hacían caso al primer o Dalcio o los capitanes y ahí seguíamos para abajo entonces para poder lograr el resultado es siempre importante tener un grupo de trabajo contento y conocer ese grupo de trabajo tener una cierta cercanía generar un vínculo el vínculo te hace dar más por el otro seguro seguro así que bueno el recuerdo el recuerdo a Eduardo Ravani a su trabajo a todo lo que hizo y bueno fuimos muchos los que pasamos tarde riéndonos ahí con nosotros yo soy de esa edad yo veía el happening cuando chico acuérdate que en esos años pelo los sábados era sagrado sábado gigante toda la tarde ese era el panorama en la casa de mi abuela en San Clemente y después lo que es happening yo veía el happening con mi viejo era reírse y reírse lo daban en las noches no me acuerdo qué día lo daban los lunes después lo cambiaban para los viernes entonces crecimos con ese humor súper sano que nos atrapamos que la homicina que esto un deportivo era en otro tiempo de humor oye Nico ¿tú te consideras caprichoso? no ¿no? no no hablemos de los caprichosos en el fútbol ¿qué te parece? acá tengo la foto de la portada del libro porque lo que está pasando actualmente en Colo Colo con Quinteros y con Falcón ya es mucho no sé tú bueno me imagino contento porque jugaste en Cobresal tú dijiste que Cobresal ganaba cedió pero con un equipo expuesto donde los centrales estaban superados completamente uno pensaba que el primer cambio iba a ser el ingreso a Falcón y no entra entonces este castigo parece que no acaba yo no sé qué tal la relación de Gustavo Quinteros con Falcón pero también pienso que el otro día era un partido para él Gustavo Quinteros trae estos dos últimos centrales y a lo mejor quería bancarlos porque les dio algo que nosotros aún no hemos visto en cuanto a su rendimiento y él tendrá fe que ellos como dupla de central puedan crecer pero el otro día era un partido en un lugar y de una forma y con una cancha que era para Falcón era para que jugara el mano a mano con Waterman era para que saliera a buscar un poco más arriba a los delanteros y no refugiarse tanto no tener tanto temor a la altura ya tuvieron temor a la altura a rato no se sintieron como y como ellos no están cómodos como pareja de centrales todavía jugaron en un lugar que es muy inhóspito para poder hacerse amigos de la pelota no es el mejor lugar en una cancha que está muy buena muy rápida y que tiene un equipo que necesita eso para desarrollar todo su fútbol entonces está pensado todo mojarla que el pato esté corto que la cancha está casi perfecta que iba a pasar esto que te iban a encarar 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 hasta que por cansancio y que jugar ha sido muchísimo mal lo tenemos más claro que nada que si no es por el negro corte le llenan la canasta se dan con bueno el arquero decía reductor el arquero está para tajar así que está bien pero pero indudablemente que es imposible no destacar el rendimiento de Ryan nos va a quedar la duda si realmente Falcón era la solución o no pero creemos que por sus cualidades sus capacidades físicas hubiese sido un aporte claro lo que pasa es que Colo Colo tenía que ir a buscar el empate iba a quedar expuesto atrás con una defensa que no está rindiendo entonces uno decía alguien que te la firme pero bueno al final quedó 3 a 1 y por el lado Colo Colo más la felicidad por el debut goleador de Pizarro y hablemos por el lado de la U porque está Pelegrino y Palacio que es uno de los goleadores del equipo pero no juega entonces quizás el técnico cree que Guerra es más aporte como tú que lo viviste desde adentro te pasó a ti que tú sentías que un compañero que era banca tenía que ser titular y como que todos sabían pero el técnico llevaba su idea sí te pasa te pasa mucho y pasa harto cuando uno dice pero como nos ve lo que todos vemos y muy pocas veces podía hacer algo porque los técnicos en general se enseguecen en una visión yo creo que lo de Pelegrino ha sido darle solidez al equipo sí ha sido solidez hubo momentos que el equipo jugó mejor hoy día tuvo un bajón futbolístico con respecto a la posesión de balón yo creo que está impreciso y esa imprecisión que redunda en poca profundidad es imposible que si no eres preciso tengas profundidad ¿y qué pasa con Palacio? Palacio es el que ayuda a desahogar el juego de la U pero eso corta circuitos de juego entonces por una parte desahogas y puedes generar ocasiones de gol en base a encontrar las esquinas del área ¿verdad? para que los jugadores salgan allá y tengan cierta ventaja pero si tu equipo no es corto te queda un espacio puede ser que por una cuestión de medio campo Pellegrino todavía no le encuentre la vuelta a este sistema y que Osorio esté demasiado preocupado de marcar por eso te digo yo que Pellegrino le ha dado una importancia a la marca bueno él fue defensor ¿verdad? le ha dado una seguridad defensiva sí pero por contraparte ha ido perdiendo fútbol recuerda que empezó con otro sistema perdón que no le acomodaba a los jugadores hoy tiene una pareja central estable se lesionó el lateral izquierdo va a tener que salir a buscar o hacer algo pero 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 tiene una solidez tiene ellos sí tienen en Salvidia un patrón un líder un tipo que maneja los tiempos y eso es una voz hablante un buen un buen último hombre entonces la U va agarrando un sistema de juego pero pero le falta profundidad eso es intuable le falta circuito de juego huérfanos absolutamente tú decías que Pellegrino fue defensa claro fue campeón del mundo con Vélez ante el Milan y te acuerdas quien era compañero en la saga Almantos el técnico que copió vos claro lo conoces de chico tenés razón sí el pollo era el compañero imagínate lo que fue ese partido dos tipos que se requete contra conocen de pensamientos de formas de trabajar y todo es un partido anulado absolutamente pero el protagonista tenía que haber sido la U la U debió haber sido muchísimo más profundo y no lo fue nunca nunca exactamente exactamente oye Nico ¿qué tenéis que hacer hoy día? voy a a la chica le voy a dejar el almuerzo a la EMA la voy a ir a buscar en la noche tengo que ir al canal tengo programa y hoy día ¿tú no? después del programa te digo no en la noche es que está de cumpleaños Ronaldinho no sí hoy día 21 de marzo mira hoy día es un día de hartos crack porque está bueno ya lo hablábamos hace un rato cuando elegimos el mejor defensa está Ronald Koeman está Lothar Mateus tanto Ann Griezmann y Ronaldinho cáchate el día ahora si vos me decías ¿a qué fiesta vais? la tenís más que clara o sea la de Ronaldinho claro yo sé que en la de Lothar Mateus en la de Lothar Mateus no va a faltar cerveza eso es un hecho pero la demás pero en la de Diño no van a faltar otras cosas más samba qué sé yo exacto bueno y a partir de Ronaldinho y un poco relacionado a lo que tú dices vamos a saludarlo con una frase que él dice tras el trabajo me gusta divertirme y las discotecas están para eso al diablo con los moralistas tu opinión al respecto estas son mejores que las frases de Bielsa las frases de Bielsa son nada al lado de esto esto sí entre esta y la de George Best ahí está ahí está la clave del éxito en el fútbol ¿tú dices? pero obvio la de George Best era ¿te acordáis? sí gasté mucho dinero en autos y mujeres el resto la mal gasté claro un gran tremenda tremenda frase aparte la forma ahí no pero este otro este jugaba así con esa alegría este era el pueblo de jugar y y quería ser como él y hacer los caños y todas esas cuestiones que hacía con la pelota bueno no sé este gallo era de lo mejor que viene en el mundo yo pensé que recordar la otra frase que decía que no lo culparan por ir siempre al bar lo que pasa es que el bar queda camino a la casa entonces tenía que pasar por ahí tenía que pasar por ahí feliz un vivo pero bueno es la eterna discusión porque muchos dicen no que para para llegar lejos hay que ser disciplinado Ronaldinho ganó el mundial la copa américa la copa liberadora y Romario antes de él no te acordás que Romario se agarraba para el carnaval claro ahora le pasa a Neymar ahora le pasa a Neymar pero para muchos Ronaldinho postula estar entre los mejores jugadores de la historia y reflejaba que subía fuera de la cancha también tenía excesos pero no quitaba que rindiera no le quitaba más al final al final tiene que ver con eso voy a ocupar un ejemplo bien bien lejano digamos pero que habla de quizás mucho más común de todos los que nos pasan porque todos fuimos al colegio nosotros teníamos nosotros teníamos compañeros que no estudiaban nada y se sacaban un 7 y otros que estudiaban todo el día y se sacaban un 7 bueno el que no estudia nada porque aprendió en la clase o porque es más inteligente que el resto quizás ocupaba ese tiempo libre para hacer otras cosas jugar huevear lo que sea bueno acá lo mismo otros tienen que ir al gimnasio otros tienen que cuidarse de la alimentación porque si no hacen eso no rinden Cristiano Ronaldo por ejemplo cambiar un estilo de vida completo para llegar a la máxima para la elite y otros como Ronaldinho se pueden dar el lujo de tener exceso en su vida lo decías tú Romario George Best ¿por qué no? y Randiano Adriano no bueno es que hay algunos casos que claramente la vida los sacó del deporte Adriano yo creo que es un caso Adriano sí y no vamos a hablar de de ejemplos en Chile tratemos de hablar bien internacional para no para no pisarnos la cola aquí en Chile también encontramos sí mamita que hay número de casos de eso sí exactamente exactamente oye Nico tenía más noche que Drácula y se le fue la carrera por eso exactamente exactamente bueno un saludo a Ronaldinho esa fiesta de cumpleaños va a estar durísima hoy día qué lindo no sé si durísima pero va a estar entretenida no fue la palabra no fue la mejor palabra porque tú dijiste tú dijiste que trajiste el api papel para anotar así que vas a tener que anotar ahora porque viene en la sección él te ha puesto ¿ya? mira la tabla de posiciones después de los 10 partidos la semana pasada quedó así está 20 puntos líder Mauricio Ricardo 18 tú 15 ¿cómo voy a ir yo detrás de Mauricio Ricardo? primera vez esta cuestión me huele a robo no primera vez los tres acertamos al mismo resultado exacto que fue el 1 a 1 de Católica con Magallanes o sea que los tres sumamos tres puntitos ahí ¿ya? ya entonces ahora Nico te voy a preguntar ¿y le aportamos al resultado exacto? al resultado exacto claro si tú dices que gana por ejemplo Cobresal pero yo al de Magallanes le aposté al resultado exacto los tres dijimos 1 a 1 eso estoy diciendo te juro está en el video te lo puede buscar ahí pero te hace en YouTube no importa no quedamos a mentir ya vamos entonces con los resultados de esta jornada nos vamos a pasar Nico a los países dado la la posibilidad de de que se haya amistosos de selección y en Europa parte la eliminatoria a las a la Euro 2024 Argentina Panamánico 5-0 yo digo 4-0 tal mira si entonces estaba por ahí la posibilidad vamos ahora con Italia-Inglaterra ¿juegan en Italia? en Italia sí los gana Inglaterra los gana Inglaterra 2-0 2-0 yo digo que empatan a uno vamos ahora 2-0 Portugal con Liechtenstein ¿en serio? sí ¿bajo a Cristiano? ¿sobía no ya? lo desconozco pero independiente de que esté Cristiano o no este es una goleada pero no sé por cuánto yo acá digo 5-0 5-0 igual no ya 4-0 para no ser igual que tú y el pesado este no 4-0 4-0 y el de Argentina ya te dije 6-0 5-0 5-0 ya 5-0 Dinamarca Finlandia yo digo 12 lo ganan los daneses 13 13 vamos Francia Países Bajos este tiene que ser de los mejorcitos yo digo con Italia Inglaterra yo te digo acá que puede ser Francia 2-1 Francia 2-0 ya bien vamos con Suecia Bélgica Suecia Bélgica ojo con Bélgica lo gana Bélgica 1-0 yo digo empate a 1 vamos con España Noruega nos juega Haaland ¿por qué? ha lesionado guardeó la pillín lo cansó para que no jugara contra su país yo creo que gana España 3-0 3-0 yo digo 2-0 vamos con Croacia Gales lo gana Croacia obvio si yo digo 2-0 tú 3-0 y acá te quiero ver Nicolás Peric Polonia Albania eliminados por malos los dos no gana Polonia Polonia Albania no lo gana Polonia obvio cuánto pasó el Lewandowski el punto yo digo Polonia 2-0 de Albania los albaneses son buenos para el basket 3-0 3-0 Polonia y para cerrar Chile Paraguay Chile Paraguay 4-0 ¿Cuánto? no 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 para Chile ¿Cuánto? ah verdad vos ya no para Chile ¿Cuánto? No, pues habla bien Pero se escucha Es que si eso quiero que no se escuche No voy a hacer a pegar 1-0 Chile 2-0 2-0 Chile Yo digo 1-0 Chile Pero por puro cariño a la camiseta Porque por mí Gane Paraguay Entonces tenemos esta Llamemos al presidente Anoté Tengo todos mis resultados anotados Sí, pues Aquí te va a mentir Italia, Inglaterra, Portugal, Leiter, Tieter Dinamarca, Finlandia Países bajos, Francia A mí ahora no me voy a poder cagar Portugal con Liechtenstein Con Liechtenstein Esos juegan el jueves Un cuarto para las cinco Y nosotros No, pero No, pero No tenemos puro partido Chile, tenemos puro partido Es así todo Uno, solo ese Es que para qué vamos a jugar más Estamos jugando a la raja ¿Para qué le vamos a dar tanto rodaje A una selección que ya juega tan rey Pero cachai que mientras Argentina Que es campeón del mundo Juega con Panamá Nosotros con Paraguay Porque si trae Tamalta Isla Faroa, Luxemburgo Tenemos que ganar Porque no ganamos hace un año Y traía Paraguay Bueno, pero Traía Paraguay Que si vos me preguntás A mí Antes de que empiece La eliminatoria Yo te diría Que con Paraguay Nosotros debiésemos Pelear un cupo Sí, estoy de acuerdo Y somos los que nos hemos Hemos ido quedando Más atrás En las eliminatorias Con respecto al Ligas Incluso de las Ligas Junto con Perú Que Perú es una excepción Con su selección Sí La otra liga Cerro avanza En la libertad Olimpia avanza En Sudamérica Y así va Cachai Guaraní también juega Y nosotros Sí, es verdad No, para mí La clasificatoria Sabiendo ahora que son Seis cupos y medio Son dos pentagonales El primer pentagonal Están todos clasificados El tema es En qué orden van a ir Brasil Argentina Uruguay Colombia Ecuador Fuera Y el otro pentagonal Por un cupo y medio Paraguay Chile Bolivia Venezuela Y Perú Yo creo que Con Paraguay Peleamos el cupo directo Yo creo que Aquí me Ojalá No me equivoque Pero siento que Las selecciones menores No están acostumbradas A ser dirigidas Por técnicos De su misma nacionalidad No les creen Le pasa a Chile Le pasa a Perú Perú con Juan Reynoso No le tengo fe Venezuela Iba a tener a Pekerman Podía ser Pero se fue Pekerman Entonces también pierde Fuerza Así que Tenemos que meternos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mínimo al repechaje Pero bueno Esperemos Existo yo El partido Con Paraguay Tiene una importancia Para ver Y eso Es verdad No lo veo tan así Nomás Como con partido preparatorio Es lo que te decía ayer Es una locura Pensar que un técnico De una selección Que no tiene partidos Válidos por los puntos Solo amistosos Está en tela de juicio Si este técnico nuestro No ha jugado por puntos Ha jugado solo amistosos Y no Y puede irse O sea puede irse Digo yo Porque Porque no le encuentra La vuelta al equipo No se le encuentran Los nombres No le encuentra El sistema No le encuentra El recambio Si es verdad Oye No se No se que Que irá a pasar Yo creo que El funcionamiento Es importante Pero también el resultado Chile no gana hace un año Por lo tanto Hoy más de un año Así que Ganar Por último Va a servir De algo De algo El tema es Como Si Pero Tenemos que Empezar a ganar Para partir Si por eso te voy a decir Yo el como El como Es super importante No No es tan así Nomás que Ah ya le ganamos a Paraguay Pero el como Jugando a que Como En antaño Con la era San Paoli O Directamente El pelotazo Como lo vamos a encarar Como vamos a encarar Las eliminatorias Con que Con que Formato Con que forma Con que argumento Y eso al final Es lo más importante De todas maneras Al cierre Un saludo De un habitual Rodrigo Miranda Dice Buenas tardes muchachos Que le pasó a Mauricio Siguió mis pasos Está castigado en la casa Así que bueno Un saludo a Rodrigo El más macabeo De la El más macabeo De todos nuestros amigos No el otro Anda haciendo cuestiones Tenía cuestiones que hacer Hasta ahora Exacto Y como nosotros Somos responsables Vamos a estar esperando A ese pajarito Así es Por ahí anda Alguien Quizá Nos contestó algo Pero está trabajando También en otras cosas A Mauricio y Ricardo Así que Le mandamos un beso Le vamos a pasar Indudablemente El número partido Para Para que lo vea Para que haga su análisis También Y nos diga Para esta otra semana Porque yo Considero El tercero Entre tres juegones A mí Yo insisto A mí Qué bueno que haya traído Una libreta Porque yo creo Que me están Choreando Entre hoy Y el otro Me están Choreando No para nada Para nada Así de transparente Lo digo Porque yo Yo no me acuerdo Voy a empezar a notar Los resultados A Mauricio y Ricardo También No Nunca tanto Oye Comenzamos a despedirnos De este noveno Capítulo de los CTM Desearte Una buena semana Nico Ojalá que gane Chile Porque si no El próximo martes Vamos a permanecer Con unos tarros acá Yo ya Empecé bien la semana Ayer Ganó rango Perdón una barnechea Acá en el estadio De los barnechea Bien Va sumando mi equipito Agarrando cositas Muy bien Así que estoy contento Empezó contento la semana Así que espero Que Chile gane Para mantener Esta felicidad futbolística Y que don Leonardo Dele No me diga Que soy un tontito Exactamente Bueno Que estén muy bien Que tengan una gran semana Como les decía Ojalá gane Chile Y cada martes Al mediodía Nos vemos acá En Los CTM Que estén muy bien Chau Chao CTM Un beso al otro Gran CTM